Es momento de hablar de otro espectáculo maravilloso del cual les tenemos el privilegio de invitarlos y también estar hablando con su protagonista. Hablamos de Una Reina, un montaje irreversible y recibimos a Verónica San Vicente. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, para contarnos e invitarnos a lo que va a estar sucediendo el próximo viernes, sábado y domingo allí en la sala del Miragustini del Teatro Solís. Exactamente. El próximo fin de semana vamos a estar con esta obra, un unipersonal que fue creado y estrenado el año pasado y bueno, que ya venimos haciendo varias funciones y invitarles a eso que también esta obra está dentro de, en el marco de un ciclo. Del ciclo Nosotras. Contanos porque además Noelia estuvo hablando con Leo y también tiró ahí como el puntapié para poder explicar y contar también de este ciclo que ya se viene realizando durante todo marzo, nos decías. Exacto. Y este es el último fin de semana. Este es el último fin de semana, última posibilidad. Es un ciclo organizado por el Teatro Solís en el marco, bueno, por el Mes de la Mujer y entonces somos cuatro unipersonales hechos y dirigidos por mujeres que se están realizando en el Teatro Solís y además en gira en diferentes departamentos de Uruguay, Canelones, San José y Maldonado. Entonces este fin de semana está una reina en Montevideo y después los otros tres están en diferentes escenarios de estos departamentos de los cuales hacías referencia. Sí, además muy importante en el interior con entrada gratuita, así que es una oportunidad imperdible de ver unipersonales hechos por mujeres y realizados por mujeres. Sí, y que además cuentan historias de mujeres, los cuatro que participaron, los cuatro unipersonales, una reina también, que bueno, que nos metimos en historias de mujeres, de la historia, y bueno, y ponemos ahí, encarnamos ese personaje que es muy interesante también de ver, también en el sentido de hablar y de poner en palabras también cuestiones femeninas que, bueno, que es muy importante hoy en día. Hay que hablar y que requieren y adquieren una relevancia importantísima en estos tiempos más que nunca, que de hecho también hablábamos de que esta no es la primera vez de esta obra, ya la habían hecho el año pasado, me acuerdo que habíamos tenido otra oportunidad y habíamos charlado, pero en este contexto, en este ciclo del cual hablas, que es como es el ciclo de nosotras, en este mes de la mujer, también tiene que tener como otra importancia al alzar la voz mientras que vemos algunas imágenes maravillosas. Sí, claro, sí, exactamente, porque también una reina, por ejemplo, dentro de los cuatro unipersonales que hay en este ciclo, una reina no es que represente a una reina en particular. Sí, es verdad. Como uno la imagina, cuando uno dice, bueno, una reina que lleva ese lugar, ¿qué val sería? Lo que trabajamos en el proceso creativo, estamos apoyadas en el lenguaje de teatro clown, entonces lo que buscamos fue generar una payasa a un personaje que tuviera varios colores de diferentes reinas. Una inspiración muy concreta para mí fue Juana la Loca, pero en realidad lo que se puede ver en este unipersonal es una reina que incluye a un montón de mujeres. Y es también poner en un personaje de poder una reina y con todo también los altibajos que eso tiene, no deja de ser una ser humana ahí con sus cuestiones. Es también esta obra una burla al poder, o sea, de poder reírnos. ¿Es una narrativa cómica en algún punto? Porque hablás de poder reírnos, una burla al poder. Absolutamente, tiene una narrativa cómica todo el tiempo, incluye al público en cómo se cuenta la historia, para decir, o sea, el público que llega al teatro son los súbditos de esta reina. Es una reina un poco, una reina que nadie la financia, digamos. Claro. Entonces lo que empieza a hacer es visitas guiadas para que el público aporte algo para que ella pueda seguir sobreviviendo. Entonces, ya desde ese juego con el público es que se cuenta la historia. Y entonces, bueno, es una experiencia, sí, cómica, pero también es un abordaje, un recorrido por muchas emociones, que, bueno, como actriz vivo ahí en escena. Sin duda. Que, eso, al irlas contando con el público también... Adquieren otra relevancia. Es otro... nos involucramos todos en la historia. Verónica, además, vos de actriz también tenés la autoría de la obra con Florencia. Sí, con la directora. Es autoral, sí, sí. Eso también es importante, la posibilidad de poder estar desde el vamos en el diciendo y después en el decir propiamente. Tal cual, sí, es que también el lenguaje que trabajamos, el lenguaje cláunesco, tiene un poco esto de autoral también, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué es lo que está saliendo de mi clown para contar? Y ahí fue que, bueno, que empezamos por un proceso de escritura para después llevar la escena. Sin duda alguna. Y un proceso que nosotros ahora podemos estar disfrutando, como bien decíamos, este fin de semana. Ahí vemos en el Graf, pero le recordamos que el 24, o sea, el viernes y el sábado se presentan a las 21 horas. Verónica allí en la sala de Elmira Agustini, en el Teatro Solís, ahí vemos el afiche. Y el domingo, que sería el 26, a las 8 de la noche. Exacto. Y ahí pueden conseguir las entradas en Tiquiantel o en la propia boletería del teatro. Eso mismo. Y no dejar de invitar para todo el ciclo a nosotras, que como bien hacías referencia, este es el último fin de semana. Este es el último fin de semana y si me da el tiempo ahí de decir de cada una, la bailarina de Maguncia, que es la que está a Noelia, van a estar en Canelones, en el Politeama, Tofana va a estar en El Macho de San José y Armen en Maldonado. Yo no te quería preguntar porque no lo tenía yo la información. Y capaz que la pongan un breste, pero se acordó de todo. Así que tienen todas esas posibilidades de poder disfrutar de este ciclo a nosotras, porque además una reina se presenta aquí en Montevideo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y que sea un éxito todo el ciclo este fin de semana, como ya lo ha sido. Así que a por salas llenas, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una tanda, porque de regreso de la misma vamos a estar hablando de música y de un espectáculo que se presentará con entrada gratuita esta noche en la Sala del Museo.